Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. A segundo debate fue citado el Consejo de Barranca Bermeja para tramitar el proyecto de acuerdo 001 de este año que trata de una adición presupuestal por más de 40 mil millones de pesos. Así lo da a conocer el presidente de la Corporación, Leonardo González Campero. El día martes 12 de marzo se va a dar segundo debate al proyecto de acuerdo 001 de 2019 donde se va a debatir una adición al presupuesto del año 2019. Hay varias características, hay recursos para el sector de educación, hay recursos también para el sector de vías, hay recursos también para lo que tiene que ver con el régimen subsidiado y sistema general de participación. Esperamos este debate a todos los funcionarios del gobierno y al ponente y a la comisión para hacer el respectivo estudio y que sea aprobado para que se convierta en acuerdo municipal. El corporado también hizo referencia a otras iniciativas que fueron tramitadas en comisión y que ahora esperan citación para la plenaria del consejo. Si está el proyecto de acuerdo 02 que tiene que ver en materia tributaria, está todavía en comisión. Esperamos que en los próximos días rinda el informe de ponencia y que sea aprobado en la comisión para que así posteriormente se le dé cumplimiento que los tres días siguientes se apruebe en la plenaria del consejo municipal. Los corporados asistieron este domingo a sesión plenaria para la aprobación de actas y para el próximo martes quedó el debate en plenaria de la edición presupuestal mencionada.